Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo mas grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios nos deseamos Y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento mas oscuro Para hablarnos, para darnos el mas dulce de los besos Recordar de que color son los cerezos Sin hacer mas comentarios, somos novios No, 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 no. Es tan imposible Nos amamos, nos besamos Como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Sin motivo, sin razón Somos novios, no tenemos un cariño Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios